A lo largo de más de 30 años de carrera, la cantante colombiana ha logrado conquistar a una legión de fanáticos que siguen muy de cerca tanto sus nuevos lanzamientos musicales como sus aventuras diarias en redes sociales. Shakira es probablemente una de las artistas femeninas más versátiles del mundo. En el video de hoy te cuento quiénes son las celebridades que han profesado su admiración por la colombiana. Shakira ha cautivado a su público alrededor del mundo con su gran talento para bailar y cantar, incluso su carisma y voluntad para ayudar a los más necesitados, que la ha catapultado como una de las celebridades que sirve de ejemplo e inspiración para otros famosos. ¿Cómo no admirarla? Pero aparte de eso, podemos decir que Shakira es uno de los íconos de la música más completos que ha llegado a existir. La colombiana es compositora, bailarina, productora, cantante, intérprete de múltiples instrumentos, actriz, filántropa y políglota. Shakira es una reina en el mercado mundial de la música y es aclamada en todos los continentes. Después de su ruptura con Gerard Piqué, la colombiana se impulsó aún más gracias a la música, familia, amigos y seguidores de Instagram. Luego de toda la tensión mediática que ha tenido que enfrentar tras su separación con Gerard Piqué, Shakira reveló que varios artistas se solidarizaron con ella por la complicada situación que atraviesa. Entre ellos figuran el líder de Coldplay, Chris Martin. Su amistad ha trascendido a escenarios hasta el punto de que la cantante comentó que el vocalista siempre está pendiente de ella y dice estar para lo que ella necesite. El artista dominicano Juan Luis Guerra y el español Alejandro Sanz le han mostrado su cariño y afecto incondicional. Otro ejemplo es el actor y productor Will Smith, con quien la cantante se encuentra en contacto. La artista comentó que, un día incluso le envió una hermosa oración rezando por sus hijos y para que ella encuentre la paz. La barranquillera también comentó, la amistad, dicen, es la forma más pura de amor y quizás la más duradera. Acotó la barranquillera tras afirmar que la música también ha servido como terapia. Creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darle sentido y me ayuda a sanar. Es mi tabla de naufrago. Pero aparte de estos artistas, hay otras celebridades que siempre han manifestado su más profunda admiración por la barranquillera. Y a continuación, te cuento quiénes son. Selena Gomez. En 2010, cuando Selena recién debutó en el mundo de la música con su álbum, Kiss and Tell, confesó para el medio español F durante su gira promocional en Europa que admiraba tanto a Shakira y por eso la había convertido en su ejemplo a seguir. La razón detrás de dicha decisión se basó en que la colombiana es una figura muy representativa para la comunidad latina, ya que, a pesar de ya no vivir en Colombia y en ocasiones cantar en inglés, sigue proyectando orgullosamente sus raíces. Kylie Jenner. La menor del clan Kardashian Jenner es fan de la colombiana desde que era pequeña, y quien hizo público este fanatismo fue Kim Kardashian. Todo ocurrió en 2020 durante una sesión de maquillaje en vivo para las redes sociales de Kylie. Ahí, un fan le pidió a Kim que compartiera el recuerdo más divertido que guardaba de su hermanita, así que contestó sin pudor alguno. Kylie amaba bailar como Shakira, y yo estaba sorprendida de que pudiera mover su estómago como Shakira lo hacía. Beyoncé. Incluso Queen B es fan de Shakira, y esto quedó demostrado en el 2008, pues en su discurso de agradecimiento le dedicó su premio MTV Video Music Award en la categoría de Mejor Artista Femenina del Año. Tengo que dedicar este premio a todas las maravillosas artistas femeninas, especialmente a la hermosa Shakira. Te amo y gracias por inspirarme. Lily Pons. La influencer venezolana es una de las más grandes fanáticas de la cantante. Tanto así, que en 2018 su fiesta de cumpleaños número 22 tuvo la temática de Shakira. Los invitados no solo escucharon los éxitos de la colombiana, también portaron una playera estampada con un montaje en el que la cara de Lily se sobrepuso en el cuerpo del artista. Cabe destacar que dicho arreglo fotográfico se hizo encima de una de las icónicas imágenes que le tomaron a Shakira durante su presentación en los Grammy Latinos del año 2000. Katy Perry. La intérprete de I Kiss a Girl no pudo evitar enloquecer cuando se topó con Shakira en la alfombra roja de los MTV Emas en 2009. Katy hasta soltó un grito de emoción al verla y cuando estuvieron cerca solo pudo decirle que se veía hermosa, porque tuvo que huir debido a que los nervios de conocerla la traicionaron. Rihanna. Shakira y Rihanna colaboraron en una canción. Rihanna cree que Shakira es la mujer viva más sexy. Asimismo, la cantante de Barbados mostró su admiración por la cantante colombiana. Nicky Jam. En una entrevista, Nicky Jam reveló que Shakira es una mujer tan completa como artista que tiene todo el talento y las habilidades para hacer de todo. Alejandro Sams. Sams y Shakira tuvieron una de las canciones más populares de finales de la década de 2000. Ambos interpretaron La Tortura. Fue la canción en español más vendida en Estados Unidos en 2005, con más de 500.000 descargas digitales. El cantante español le propuso a Shakira escribir una canción juntos porque admiraba su habilidad para escribir. Dice que simplemente es perfecta. Maluma. Maluma es una de las nuevas estrellas colombianas que ya colaboró con Shakira. Según Maluma, admira la disciplina y disposición de su paisana. Ella ha sido una maestra para mí, dijo Maluma. Princesa Charlotte. El príncipe William reveló en entrevista para el podcast Time to Wild de Apple Fitness que su hija es una gran fanática de la cantante colombiana. Es más, incluso mencionó que Waka Waka es uno de los hits que más escucha la princesa en compañía de sus hermanos. Charlotte, en particular, corre por la cocina con sus vestidos y sus cosas de ballet. Se vuelve completamente loca y Luis la sigue tratando de hacer lo mismo que ella. Es un momento muy feliz en el que los niños simplemente disfrutan bailando, jugando y cantando. Lo mejor de todo es que el podcast llegó a oídos de Shakira y ella misma se encargó de agradecer vía Twitter que tenía un afán en la realeza. Esta mujer es todo lo que está bien en la vida. ¿Quién es admirado por una princesa? Solo ella puede darse ese gusto. Y otras celebridades como Adam Levine, quien ha hablado de lo hermosa que es la colombiana. Nick Jonas, quien dijo que Shakira era brillante y Chris Evans, comentó que era una mujer espectacular. Sin duda alguna, Shakira representa un referente para el empoderamiento femenino y nos muestra que no hay límites. Es increíble cómo ha sabido posicionarse como la número uno durante más de 30 años en el mundo de la música. No por nada la llaman la reina del pop latino. Ya hemos llegado al final del video. Ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete para que tengas buena suerte en el amor y mucho dinero para el nuevo año. Recuerda darle like. Hasta un próximo video.